Aquí les tenemos un recopilado de todos estos escándalos 2014. Los alborotos y desenfrenos de las celebridades criollas nunca estarán lejos del ojo del público. Estas fueron las 10 metidas de pata más sonadas de este año. En el número 10 está el fracasado Beto a Shakira y Rihanna por su canción Can't Remember To Forget You. Todo empezó cuando el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, pidió que se prohibiera la transmisión del videoclip, ya que muestra una faceta muy sensual de las dos cantantes y que era una apología al lesbianismo y al tabaquismo. En una visita al país durante el pasado enero, Shakira le contestó el señalamiento diciendo lo siguiente. En un país como el nuestro, donde hay tantas necesidades, un sistema de salud que debe ser mejorado y que un concejal usa su voz y su tiempo para hablar de un video de un artista como yo, significa que estamos muy mal de concejales. En esta posición está César Augusto Londoño y su falsa novia, una ex actriz porno, pues el reconocido periodista en un programa aseguró que Isabela Obregón, una escultural mujer de 20 años, era su pareja. Rumor que resultó completamente falso, pero sirvió para que la joven se diera a conocer en el país, e incluso tuviera el chance de aparecer en la portada de una revista para hombres. De una emergencia, de cualquier problema que hay en la familia con Cayito, es Silvestre Francisco Dangón. Otro que entra en este ranking es el desenfrenado llanto de Silvestre Dangón y el enfrentamiento con su familia. Todo empezó cuando Cayito, hermano del cantante y su madre, acusaron al artista de abandonarlos y de no querer ayudar para que éste desarrollara su carrera como solista. Silvestre, entre lágrimas, aseguró en entrevista para el programa del canal Caracol, que se sorprendió mucho con las declaraciones de su familia. El actor y presentador Akme Skaf se vio envuelto en un escándalo por un tercer hijo. Sí, señores, un tercer hijo y fuera del matrimonio, que dejó boca abierto a más de uno. Pero ante tanta polémica, el presentador envió un comunicado aclarando la situación y que sí, la conoció en el reinado de la ganadería el año pasado y hubo un desenfrenado de romance. El actor indicó además que se sentía muy arrepentido y su esposa lo apoyó y se mantuvo a su lado. Le he reclamado a mi pueblo barranquillero que esas cosas no se creen. La reconocida actriz Vicky Hernández desmintió el programa Los Informantes por ser amarillistas. Sí, señores, pues en una entrevista en el programa del canal Caracol, aseguró que se arrepentía de haberle puesto todo su esfuerzo, entusiasmo, amor, dedicación y esfuerzo mental a un trabajo que no le importaba a nadie y que no significaba nada, hablando justamente de la actuación. Luego de la emisión del perfil, la actriz reclamó que aunque sus declaraciones fueron verdaderas en el programa, el problema radicó en la manera en que mostraron su historia. En el número 5 está Vicky Rueda, quien se exorcizó ante la opinión pública. La infidelidad de su esposo Carlos Mariño y Mónica Pardo fueron la desafortunada excusa para su regreso a la pantalla chica. Todo empezó en Twitter cuando la actriz publicó varios mensajes en los que ponía en evidencia los cachos de su esposo. Rueda decidió hablar entre las cámaras de la televisión en la que expresó su malestar respecto al tema. Ay no, pero oye, en serio, pensándolo bien, se les fue la malito con la historia. En esa casilla entra el romance entre Gina Calderón y Giovanni Ayala. Pues cómo les parece que la ex protagonista del programa del canal RCN no desaprovechó ese 2014 para figurarle en los medios. Primero fue la locura del programa donde dejó ver sus mentiras. Luego las cirugías que se practicó, pero el más recordado fue cuando aseguró que tuvo un romance con el cantante de música popular. Lo negaron todo, se enfrentaron, se demandaron, pero hasta ahí llegó la cosa. En el número 3 está la dura pelea de Natalia Pris contra la Negra Candela. Todo empezó cuando la Negra Candela en su programa de chismes afirmó que Natalia fue abucheada durante unas presentaciones en España porque el público se dio cuenta que ella no mezclaba en vivo, sino que hace una actuación. Ante esto, la DJ y modelo le respondió que no le hiciera matoneo y agregó que debía salir de la televisión colombiana. Chicos, esto no tiene ciencia, dejen la mala nota, por favor. La pelea que tiene como protagonistas a una bella actriz colombiana, a un actor, a un periodista y a un alto ejecutivo de una reconocida empresa petrolera. Ellos son Manolo Cardona, Yamit Amat Jr., Carolina Guerra, en un restaurante Brasil. El motivo de la discusión fue incierto, pero eso sí, se ven volar platos y puños de un lado al otro. Las personas involucradas estarían pasaditas de copa en el momento del hecho. Algunos dijeron que fue un tema político, otro que tuvo que ver con el fútbol. Lo cierto es que en el video se mostró que los más elegantes literalmente estaban despelucados. Y el escándalo de este 2014 es gracias a Neru, el reconocido bailarín y coreógrafo, quien afirmó en el programa de entretenimiento que gracias a Dios ahora es heterosexual. Sí, señores. En la larga entrevista confesó que estaba cansado de su vida de lujuria y excesos, así que por eso con la ayuda de la religión se curó. Estas palabras causaron revuelo en la comunidad LGTBI y una desconfianza enorme en su testimonio. Y fue tan grande el lío para él que salió en nuestro programa en las mañanas con uno, diciendo que la entrevista había sido manipulada y que iba a demandar. Es impresionante. Pues hasta aquí nuestro ranking de escándalos escandalosos de este 2014. Esperemos que inicie el próximo año y les estaremos contando quién hará parte de este nuevo conteo.